El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que el próximo mes dará una conferencia de prensa donde se conocerán resultados sobre una investigación sobre presuntos actos de corrupción en el fútbol mexicano. Escuchemos algo. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol y a todos. Es un buen tema. ¿Qué pasa con los equipos de fútbol? Todo esto que estás denunciando. Entonces, vamos a presentarlo, abrirlo aquí, nada más que tengan todos los elementos. Aquí pongo actos inmorales antideportivos que se dan en el fútbol. Por ejemplo, el cobro a padres de familia para que sus hijos debuten o tengan más minutos de juego. Tenemos documentados más de 50 casos de padres de familias quienes por miedo de represarias contra ellos o sus hijos, pues han pedido anonimatos en donde les piden dinero precisamente para debutar a sus hijos, para poder debutar, hacerlos jugar. Como ejemplo, tenemos el caso de Jesús, quien señala al profesor Gonzalo Román Bolaños de haberle pedido 400 mil pesos en concepto de patrocinio para debutar a su hijo en el Alebrijes de Oaxaca. También en este caso hay otro, ya tiene una denuncia penal contra otro promotor que le cobró otro dinero para poderlo debutar en otros clubes. Después venimos con la preferencia de lo económico y no por lo deportivo. El afán de priorizar los beneficios económicos para los dueños de los clubes, estos toman la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, lo que ha perjudicado el nivel de competitividad en la Liga MX. Y pues bueno, lo hacen para que sus clubes no bajen y porque cuando baja un club a la Liga de Expansión, pues baja considerablemente el precio de la franquicia y las ganancias que tienen de ellos. También hoy en día cada club puede tener hasta ocho extranjeros jugando en la cancha, lo que limita el espacio a los jóvenes talentos mexicanos y fomenta el negocio de la compra-venta de jugadores a sobreprecio y el presunto fraude fiscal del que habíamos hablado en la primera lámina. Antes no era así, antes había nada más cinco. Y la multipropiedad, que está prohibida por la FIFA, la cual ha aumentado en los últimos años en México y que causa un grave conflicto de intereses en el fútbol mexicano. Bueno, la compra-venta de jugadores a sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más ganancias en el fútbol. Un promotor coloca un director técnico en un club deportivo de primera división que al mismo tiempo él mismo representa o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio del 100%, 200%, 300% y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Luego, los contratos privados para evadir impuestos. El capítulo cinco del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la FIFA establece que en su apartado quinto, en el artículo 51, que todos los pagos de las operaciones celebradas, tanto de contado como a plazo, se efectúan obligatoriamente a través de una Cámara de Compensación. Esa Cámara de Compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, digamos, una vista. Y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en dos contratos, uno oficial para registrar frente a la federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, bueno, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca que realizó con una operación con un jugador de 7.5 millones de dólares a una empresa que se llama Colarca S.A. de C.B., que en fuentes abiertas pudimos ver que es una importadora. Y, bueno, este es el uso, digamos, de los contratos dobles. Y para dejar más asentado este tema, voy a presentar una grabación entre un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en activo con un presidente de club, en donde precisamente ellos hablan de los contratos por fuera y por dentro. Contratos por dentro es peculiarmente interesante porque está hablando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y, pues, está violando su propio reglamento, ¿no?, porque se supone que debería de pasar todo por la Cámara de Compensación, pero, pues, él mismo está diciendo. Entonces, no sé si lo podamos escuchar. ¿Y tú? ¿Sería se viendo en duras y todo? Todo bien, gracias a Dios. Oye, gordito lindo. ¿Dónde? Por favor, usted gordito, no me ha pagado Morelia. No me ha pagado Tijuana. ¿Has estado encima de Álvaro? No, no son mamadas, cabrón. Son mamadas, cabrón. Diga a Guzmán, gordito, que no me ha pagado. Diga a Guzmán también. No chingue, gordito. Lleva más de dos meses. Creo que hay una bronca con el de... Porque Bolí y yo hemos estado sobre eso, pero... El de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y ya lo metiste? No, no. Es lo que tengo que... Por eso te hablaba. También hay que meterlo antes, ¿verdad? De la Liguit y todo este pedo, ¿no? Sí, porque eso sirve, porque hoy, por ejemplo, gana... Digo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrón. Sí. Es que es bueno que me dices, ¿de qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿verdad? El convenio. Sí. Mándaselo a Enrique. Bueno, muy bonito. Para que lo meta a controversias y inices la controversia. Pues sí. No quiero ese pedo, pero no mames, cabrón. Y también es pinche... Jorge, ni me contesta, gordo. ¿Kank? ¿Cuánto? ¿Ni me contesta? No, me debe... Yo necesito 15 millones desde hace dos meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito. No, no, eso sí está resistido, sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Y Veracruz anda colgado también. No, gordito, es que sí está, cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos. Exactamente. Pero lo que sí me da... O sea, a uno le exigen mi gordito puta madre, cabrón. Yo que yo así... Pero yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo a nadie. Cuando están por afuera, está, cabrón. Pero ya ves este por dentro también de que llame, cabrón. Bueno, pero... Pero a este güey, como siempre se espera en el último día, le dijo tú. No, no, pero eso no es nada, porque... Ahorita le hablo a Jorge. Nunca le fallé. Fueron nueve millones de dólares que le pagué. Todo lo he pagado. Y este hijo de puta, no mames. O sea, y contarte a un técnico, Miguel Herrera, desde... Millón y medio de dólares, ni siquiera esa bueza que gana. O sea, no mames. O sea, es que es sinismo, cabrón. Es lo que me imputa, cabrón. Ahorita ya ves. Perdóname, gordito. No, no, no. Es que yo le dije que le he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No, no te molestes. ¿Entiendes? Ahorita le... Y lo igual. Pásale, pásale, pásale. Hay que esperar, le lleno. Sí. Sí. Vamos a dar un chance de pasar. ¡Muy bien! Fuera el tata, ahí están las consecuencias de no llamar al chícharo, tata, ahí está, tanto que se te dijo, tanto que se te dijo, te aferraste a no llamar al chícharo, ahí están las consecuencias, te aferraste a tu funes mori, te aferraste. Chícharito. Chícharito. Y hasta que no limpien esa corrupción, lastimosamente, no, aunque jueguen en la Comebol, en la Liga Interplanetaria, en la Liga de Marte o en Júpiter, no van a poder llegar a nada si no limpian desde abajo. Pero el tata Martino no es el culpable. Entonces han agarrado a este señor como conejillo de India y volcar todo el problema hacia él. Cuando en su momento dado, pues ningún técnico que ha pasado por la Federación Mexicana ha servido para nada. Le hubieran hecho lo mismo que le hicieron al tata Martino a Hugo Sánchez, que fue un verdadero desastre como director técnico. Le hubieran hecho lo mismo a Aguirre, a La Volpe, que fue otro desastre completamente, al Pío Herrera. ¿Por qué no eso le hicieron al famoso profesor que trajeron de Colombia al traer Osorio, el maestro Osorio, que fue un fiasco completo? Es que el problema no son los directores técnicos, el problema es la corrupción tan severa que existe en la Federación Mexicana. Y hasta que eso no lo limpien, les digo que van más para atrás como el cangrejo. Los pueden mudar de liga, los pueden poner en la liga más competitiva, que si esa corrupción no se elimina, altimosamente no van para ningún lado. Ahí mencionaron a Chicharito, ni Chicharito ni Carlos Vela quisieron jugar para la Federación Mexicana. Para este Mundial, así que por algo es. Así que el Tata Martino no debería haber sido criticado, ni haber sido tratado de esa forma. Merece el respeto. Ustedes fueron los que pusieron al Tata Martino de director técnico. Y como no sirvió, porque como hay mano negra por debajo, entonces ahora le echan la culpa al pobre hombre. Pero no dijeron nada cuando Hugo Sánchez fue un verdadero desastre, la golpe y todo lo demás. ¿Me entiendes? Pero es que es una corrupción completa. Eso se estuvo hablando hace poco y esa es la verdad, la que existe. No. Gracias.